Muy buenas gentes, soy Yakoto, estoy aquí con Darkoi, y hoy voy a enseñaros un truquillo, un pequeño truquillo que hay, que es para subir la reputación de los Kurenai, que son los pinches que están aquí en Telar, o Telar, como queráis llamarlo, y bueno, de acuerdo. Al P.G. si deja de hacer mierda de reputación, coño. Eh, Dark, dejadlo conmigo, por favor. Y bueno, como estaba con el personaje de Hescu y tal, y como me voy a aprovechar, y lo hago con el personaje de Hescu, al fin acabamos unos poquitos de niveles, y la historia es, la única manera que hay que subir reputación con esta facción, de acuerdo, es ir matando bichitos de esos, como veis, nos está dando reputación, y tal, bueno, pues entonces, la historia es, si matamos un bichos y tal, al final nos va a llegar a reputación honorable, y con la reputación honorable, ya por fin, nos van a dar misiones, nos van a dar la misión del hijo, del jefe de, del clan, por así decirlo, que está, que es, digamos así, muy torpe, muy torpe, y siempre le, siempre le pilla a los orcos, y siempre le, le secuestran, de acuerdo. Como veis, nos acaban dado un objeto, ahora os enseñaré, a ver, creo que es esto, aquí sí, el avalor de oxidiano este, o, avalor de oxidiana, sí, perdón, y lo que hace, a ver, enseño, segundín, avalor de oxidiana, esto, de acuerdo, con esto luego lo podemos cambiar por reputación, Bueno, entonces, la manera inicial, de acuerdo, de conseguir esa reputación, es o bien hacer las misiones, o bien subir a amistoso, y luego, pues dedicarte a hacer farmedo de esas cositas, de acuerdo, para, pues para subir rapidito esa reputación, de acuerdo, y listo. Me gusta hacerlo con este personaje, porque lo tenía, tenía ahí, iba a subir, y tal, y digo, mira, pues he hecho un momentín, y ya lo hago dentro de la videoguía de, de esto, y digo, mira, ya palmamos el, el vídeo, de acuerdo, con, con el otro. Es un, ya os digo, un vídeo especial, sobre, sobre cómo hacerlo, y tal, y vamos a ver qué, qué tal, yo es que también, esta reputación no me acordaba yo de ella, de, de hacerla con el, con el, bueno, el Hunter, Y es una, yo creo, una reputación más curiosa, y, y si te gustan las monturas, son más, más curiosas de subir, de acuerdo, yo estaba la subida, haciendo misiones, haciendo las misiones de Nagran, y toda la historia, y ya cada cual lo hace, lo hace como quiera. ¿Tú qué tal, Dartio? ¿Qué quieres contar a tus suscriptores? ¿No les quieres contar nada? No, no. Ahora les querrás contar, no sé, chico. ¿Qué tienes pensado para el canal, y esas cosas? Otra vez, siempre lo digo, en los mismos vídeos, estoy llegando un poquito hasta las pelotas, decirlo. Bueno, pero, habrá gente que no haya, no haya visto, los, en los vídeos anteriores, tío, tienes que entenderlo. O que se lo vea. Es que, de luego, que, que mala persona, te das cuenta. Ah, pues, sí, y eso, es poquilla cosa, ya os digo, esto es muy facilillo, es, ver rápido, dentro de cada vez subir. Solamente hay que subir hasta, eh, honorable, creo que eso, no, amistoso, perdón. A ver si me, ahí va la olla, de acuerdo. Otras imputaciones. A ver. A ver, dónde están los Curenaia ahora. A ver. Burning Crusade, Curenaia, aquí está. Ahí está, de acuerdo. De acuerdo, pues, en estos vídeos tenéis todos los que queráis, si no es poco más por aquí, por, por Nagra, en, en sus cuevas y tal. Entonces, se sube, se sube enseguida esta reputación, ya os digo. Ay, mierda, la he quitado, la tenía pues, la he quitado. Ahí está. Tengo que conseguir 3.000, tengo 2.000 y pico, pues, vamos a, a terminar. Y esto lo hemos, ya digo, lo he hecho en, en un pliquillo, o sea, que esto puede subir los votos en seguidísima. Y es una muy buena manera de conseguir experiencia, parmeando al fin y al cabo. Y ya os digo, bueno, lo ideal para haber subido esta reputación es hacerlo casi por misiones, porque va a ser un poquito menos cansante, de acuerdo. Yo las últimas misiones, lo último ya sí que lo hice a base de parmear, porque, claro, no te quedaba más, digamos, en momentos 10 misiones, ni misiones diarias, ni nada. Ya me has, como supuesto, esta reputación, ¿no? Y, y bueno, lo cierto es que eso está, está curiosillo y vamos a hacer, eso va a hacer este vídeo. Bueno, ya veis, ya tenemos la, la reputación, ya os avanzo ahí, ya nos dan, joder, nos dan un montón de reputación por cada mierda de estos. Menos mal que no hay que, no hay que, no hay que, matar demasiado, de acuerdo. Es que más que nada por las misiones que luego nos dan allí, que son misiones adicionales y, y creemos que nos, nos va a venir bastante bien. Más que nada para, para levelear y es una mejor zona, yo creo, la mejor zona, yo creo, para levelear de nivel 64, 65 a, hasta 84, 85 casi. Bueno, esto también tenéis aquí, veis a la bandita, que es uno de los elementos más importantes de minería de, de arrasga norte. O sea, perdón, de terrayente, que se me va a la olla, o sea, y bueno, y, y eso, ya estamos con las videoguías también de, de embúsqueda y captura de los rares. Y, a ver si consigo algún rare nuevo por ahí que cojamos y tal, y, y podemos subirlo prontito. Tengo bastantes rares por ahí pendientes y curiosos, evidentemente. Con, con monturas o con mascotas. O sea, ayer me llamó Manu, tío, y, hay un rare que siempre lo grabo, tío, que he soltado una pet, y me llamó Manu, y me da igual, y me cayó, y me cayó la pet. De hecho, además, estaba en el, en el, en el buscador de flexible, con el, con el lado honesto y tal, tío. Y me llega un guiri, tío, con toda la cara del mundo, y me dice que no, que le, que le deje, que no le mate el bicho que lo quiere, eh. Y yo, vale, yo también lo quiero, ¿qué quieres que te diga, tío? Y me soltó la, la pet. Y yo me quedé, pero, en serio, la peña, no sé que se fuma, ¿no? O sea, estoy matándolo yo, y me dices, no, no, no mates, tú déjamelo a mí, ¿no? Perdona, tío, o sea, también lo quiero, ¿sabes? O sea, como, como lo veis. Y bueno, y, y eso es poco más, chicos, la verdad. Dar, estar, y calla, no sé qué le pasará. Debe estar con, con, con su mes de, o sea, con sus días del mes. Que se me trapa la lengua. Esto lo lleva bastante rapidito, antes de lo que acabáis subiendo, la reputación. Creo que son, con cada diez te dan, te dan uno. ¿No? En serio. Oiga. Dark, ¿estás ahí? Dark. ¿O Dark se nos había ido? Según me dice, tiene lag. Para no variar, lag mental, aunque sea, pero tiene lag. Con un cariño, por favor, no te busquéis, tío. Y este, pavo de aquí de la horda, no sé qué, qué tiene, si tiene lag. También voy a grabar vejez, que quede claro, a ver si mañana me pongo a grabar vejeces. O voy a intentarlo, al menos, porque no sé cómo me tiran a grabar vejez. Yo os digo, esto bastante simple es matar bichitos por aquí. No tiene complicación ninguna. O sea, no es... Oh, qué difícil es, porque puede ser... No, 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 no. Esto es matar bichitos hasta que tú es amistoso. De nada, tú es amistoso y hasta que tú eres allí. Y yo creo que te van también por aquí una, que es la de primer rescate del hijo. Y... Y ya está, o sea, es que eso, no tiene demasiada complicación. Lo único es, ya os digo, subir la reputación. Subir, en principio, la reputación hasta amistoso. Y luego ya, pues, subes el resto de la reputación. Y es así, o sea, no tiene ni más complicación ni leches. O sea, es así, o sea, no hay... No hay más. O sea, a mí esta reputación de los hijos es de las que más me gustan del juego, porque... Yo creo que fue de las reputaciones que más he disfrutado subiéndolas. Y me gustó bastante. Fue un buen rato, además. Fue un buen rato, un buen rato farmeando y tal ahí en la burri. Y, o sea, hay también otras guías de acuerdo con subir otras reputaciones. También pueden ser curiosas o difíciles de subir. Que no sé si... Que los Endalar, no sé si se podían subir ya. No, si se lo cambiaron o qué. Bueno, sé que antes los Endalar, que son los Antonatos, se podían subir. Ya, ya no lo sé. O sea, ahí ya os lo digo sinceramente. Que no tengo ni idea si se puede subir o no, ya. Yo, desde luego, no la tengo subida. Si se puede subir, pues luego me pondré desde luego a subirla. Porque es una reputación que yo creo más curiosa de los juegos de los Endalar. Y que la única manera de subirla era... No es que me la manera de subirla. Y es muy curiosa. Es la manera de subir tanto de esquinas que no... Hay cuevas, de hecho, para esto hay cuevas más grandes, de acuerdo. Alrededor de toda zona de Nagran, de acuerdo. Y bueno, bueno, pues para lo sepáis y tenéis en cuenta. Luego también tener en cuenta, de acuerdo, otra cosilla. Que Nagran es de las mejores zonas que hay para el farmeo de minerales de Terrayende. De hecho, el... El... La romantita, como hablábamos antes, de acuerdo. Aquí se puede farmear muy, muy rápido. Y yo creo que es la mejor zona de farmeo de Nagrantita de todo el juego. Porque... Tienes aquí una zona, zona de... Donde está la zona PvP, es la mejor zona de farmeo. La mejor zona de... De Tarnows. Bueno, ahora os lo enseñaré tranquilamente cuando acabemos con esto. Bueno, pues en el momento... En esta zona de aquí, a ver dónde está. Aquí, en esta zona, puedes farmear muy bien a Nagrantita. Y yo creo que es, bueno, es la mejor zona de farmeo de Nagrantita y tal. A Nagrantita y, bueno, y... Y realmente cual... Y a Robill y tal, bueno. O sea, a Nagrantita, además de que es un material muy escaso. Un material escaso. No tanto como el Corio. De hecho, el otro día, por ejemplo, me preguntaba dónde farmear Corio. Y el Corio es un material jodidísimo de farmear. Porque casi no sale y es complicado de cojones. Mira, ahí tiene más Navantita. Bueno, tenía la misma de antes. No me ha tocado a nadie. Ya tengo que esperar demasiado por las sextas y tal. Y ya, bueno, subes la reputación. Claro, no es adverso. Podría ser, podría ser, pero podría ser el enemigo. Y bueno, entonces, bueno... Subir esta reputación ya os digo que es un pelín cansante, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una buena reputación. Es una buena manera de conseguir monturas. Son, creo que tres tabuks. O sea, en tres o cuatro, no recuerdo mal. Y a mí me hacen las monturas más bonitas del juego, realmente. O de las monturas de reputación más bonitas del juego, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a ver si salen más o qué. Mira, soy un gnomo rockero. Soy todo un gnomo rockero, chicos. Los gnomo rockeros. Bueno, parece que aún hay uno. O sea, que pues, ahí hay dos, ya no uno. Ya nos quedan 700 puntos de reputación. Son mucho ambiciosos, la verdad, ya os digo. Pero bueno, es una manera curiosa de subir esta reputación. Que ya os digo que, bueno, vais a acabar. Si queréis subirla, vais a acabar hasta arriba. O sea, de hecho, voy a buscar otra zona. Que hay más bichos, yo creo, más. Lo sé realmente en cualquier zona de esta de cuevas, ¿de acuerdo? No, menos aquí, yo creo que aquí no hay. Pero vamos. Yo creo que en cualquier zona de esto donde haya orcos, vais a tener todos los que queráis un poquito más. De hecho, bueno, en la arena hay muchísimos más. Vamos a buscar otra zona donde pueda haber más. Para ir avanzando esa reputación, ¿de acuerdo? Fijaos lo que es. Nos quedan 700 puntos de reputación por subir. Yo os digo que vais a acabar un poquito hasta arriba de esta reputación. Al principio, hay más esos niveles bajos para formear. Esta reputación es un problema. Y ahora ahí tenemos a la mantita, como os comentaba antes. Y en esta zona es justamente donde... Bueno, realmente es lo que sería toda esta zona, ¿de acuerdo? Todo lo que une tanto esto de aquí, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí, con esto de aquí y tal. Y esto y tal. Bueno, lo que sería la estrella esta, ¿de acuerdo? No es posible decir una estrella. Estas dos zonas son las que más. Y luego los rebotes también tienes bastante a la mantita. Pero vamos, que ya os digo que es lento el farmeo de la mantita. Aquí es otro de los mejores sitios para farmear y a farmear la reputación, ¿de acuerdo? Porque aquí hay aún más orcos todavía. Pero vamos, ya os digo que... Hasta que os subáis la reputación, matando orcos. O sea, al menos hasta amistoso, ¿de acuerdo? Hasta amistoso es complicado, pero flipante. O sea, es flipante la dificultad que pueden tener hasta llegar hasta amistoso. Y al más claro, como no te dejan entregar los collars hasta que llegas amistoso, pues ya, muérete. Entonces, bueno, es lo que tiene. No os compliquéis demasiado la cabeza si no queréis. Ya os digo, si esta reputación sí... Yo es que lo voy a hacer, ya digo, más que aunque es casi un nivel lo que nos va a dar entre unas cosas y otras. Y bueno, y es que lo mismo es luego liberar la reputación de allí. Las misiones que quieras que no... Es mucha experiencia y mucha movida. Cuánto me dice que tengo... Tengo esa coria y tal, es un buen sitio para hornear. Más que el guardo, lo bueno que tiene es que tiene, yo creo que casi todo lo que puede tener, básicamente, un personaje. Ok. El problema es que, claro, que a 11 de reputación por cada bicho que matas... Es complicadete, o sea... Tienes que matar, o sea, alrededor de 70 bichos para subir la reputación que me queda ahora mismo, ¿verdad? O sea... Y bueno, esta reputación de allí, digo, si no, sube así... Pero vamos, es un coñazo tremendo. O sea... Yo me divertí porque yo me divertí, no voy a negarlo. Pero es complicadilla de subir. Os tengo que usar mucho las monturas para hacer esta reputación porque es un pelín coñazo al principio. Pero claro, yo la necesito para, sí o sí, subir... Subir esa reputación, ¿de acuerdo? O sea, la reputación me hace falta, pues para lo que me hace falta. De acuerdo para las misiones ahí. Que es un jodido coñazo que no veáis que... Que claro, que esta zona está muy bien, pero ahora si no subes la reputación es una... Cada monumental. Vamos a hacer una gantita, ahí tenéis. Vamos a hacer una gantita, ahí tenéis. Y ya está. Se nos da una reputación bastante jodida al principio, luego se pone bastante facilillo Pero al principio os digo que es una jodida castaña para subirla impresionante Así que por lo menos esto es entretenido y no tiene nada mejor que hacer pero vamos, yo ya... Ya os digo que si no queréis subirla, si no es una reputación que os haga falta, siempre vais a otra zona A mi es que me gusta esta zona, ya os digo, porque es de las mejores zonas para levelear Por lo menos hay forma de verlo, de acuerdo, entonces vamos a ser un poquito sinceros y vamos a decir A mi es una de las mejores zonas para subir, porque es de las zonas que más me gusta, las más entretenidas A mi es que hay 200 de reputación, hemos subido 200 de reputación en limpiarla en la cueva Así que vamos a ver que tiene que subirla a la cueva A mi es que hay 100 de reputación en la cueva, así que es normal A mi es que hay 20 de reputación en la cueva que prevait, pero no se da una tela a tomar por culo la paciencia por fin llegamos a la reputación mínima como veis antes no nos dejaba coger las misiones ahora si vamos al poster ya si que nos deja cogerlas inventaré misión de tiendo, vamos a limpiar misiones que ya no nos valgan entonces vamos a quedarnosla por si acaso vamos y yo creo que a la misma vez la vamos a quitar ya que no nos valen para nada y no nos van a hacer falta a la altura de nivel que estamos ahora mismo y bueno estoy un pelín de la catarraete, no se si habrá sido mi madre o si habrá sido Darken me lo ha pasado pero de luego alguien me lo ha pasado como no sea con el nabo ya bueno tu y yo sabes que el nabo lo compartimos mucho no gracias a dios no y boquilla cosa eh como ya veis conseguimos subir la reputación y demás, ya nos dan las misioncitas vamos a hacer las misioncitas y ahora os voy ganando cosillas tiene ahí todo es que tenía tío eso hasta arriba de misiones de acuerdo y era un peladero problema que te calles dar tan majo como siempre ganándose amigos que estas creciendo que estas creciendo que te calles dar ganándose amigos constantemente para no variar joder eso es para que mas osea coten por culo a ver a ver que quiero más este tío creo que luego nos da la misión del del hijo no que se pierde es una bala perdida del mundo no es la bala perdida de Nagran porque es un cachondeo no porque es que eh lo cachondeo de esta cadena de misiones de acuerdo es que te vas a la mitad de la cadena de misiones buscando la mitad del tiempo buscando al crío que no hace mas que meterse en movidas constantemente de acuerdo y estas creciendo dar hoy esta espeso no se que le pasara pero hoy esta espeso pero que te crees que soy yo un liquido hombre ahi tenemos una diaria no se que coño es lo que tenemos ahi pues no se lo voy a saber yo estoy con tu personaje dando vueltas apuntado en un puto bicho raro que le salen rayos por el culo bueno pues chicos ya veis ya tengo la reputacion con la gente esa de los kurenai y nos vemos en el siguiente video de acuerdo bueno bueno gracias 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 gracias